¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! Tú deslumbrales con esos ojos, siempre adictos al flash Luego arrasarás... Bienvenidos al programa más loco de la televisión, CAD con Estefanía Lucio Pues bienvenidos a todos, muy buenas tardes, estamos en directo una tarde más, hoy es miércoles Y además estoy muy bien acompañada, nos acompaña Sherpa Y con él vamos a hacer un bonito programa y repaso de toda su trayectoria en el mundo de la música Tiene muchísimo que contarnos, pero es que también disfrutaremos de algún acústico Que ya sabéis que aquí en el programa somos unos enamorados de este formato Y por cierto, bien atentos todos los balajareños Porque dentro de muy poquito tendremos el placer de que Sherpa esté aquí en nuestra provincia Va a estar en la sala Boomerang, será la próxima semana Y bueno, pues hablaremos también de este repertorio y de estos temas Tenemos muchísimo que contaros en la tarde de hoy Así que si os parece bien amigos, arrancamos Y lo hacemos con este bonito perfil que ha preparado con muchísimo cariño Elena Vamos a disfrutarlo Antes de convertirse en Sherpa, el madrileño José Luis Campuzano Ya con cuatro años deleitaba a su familia cantando un repertorio bien distinto Al que más tarde le caracterizaría Antonio Molina, Juanito Valderrama, Pep Marchena Estos eran algunos de los grandes versionados por el pequeño Autodidacta de la guitarra siempre demostró poseer grandes dotes para la música Siendo admitido como cantante y guitarrista en el grupo Top Ten con tan solo 13 años Su ingreso en la compañía telefónica le llevaría destinado a Besaín, Guipuzkoa Donde formaría otro grupo llamado Top Ten Con el que disfrutaría de sus días libres actuando con un repertorio en euskera Teniendo bien claro que su destino era la música Con 19 años abandonó la empresa renunciando para siempre a empleo y sueldo fijo Realizó el servicio militar como voluntario en aviación Y al licenciarse, emprendió su carrera musical como solista Nacía así el mito de Sherpa En los 70, tras formar parte de algunos grupos como los cisnes o módulos Emprendió los estudios de solfeo y con trabajo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid Donde conoció a los hermanos Armando y Carlos de Castro Con quienes formaría junto al batería Hermes Calabria Un grupo llamado en principio COZ Que daría lugar a Varón Rojo Tras años de gloria, algunos sinsabores hicieron que en 1990 Sherpa y Hermes se desvincularan de la agrupación Sherpa se hizo esperar Y no sería hasta 2004 cuando volvimos a verle de lleno en el mundo de la música Con el álbum Guerrero en el Desierto Aunque durante los 90 pudimos disfrutar de él como compositor Para artistas como El Fari o Coyote Dax Así como en discos de música infantil Y algunos trabajos en directo con grupos de versiones de rock and roll clásico Como Sargento Pepe y Los Hobbies Su álbum El Rock Me Mata vio la luz en 2007 Ante unos fans deseosos de volver a disfrutar de su ídolo Sin embargo, este no sería el broche final de su carrera Seis años más tarde, Sherpa vuelve con un doble álbum titulado Transfuse Sound Una dosis que muchos esperaban como agua de mayo Hoy el plato de Gaz se convertirá en escenario para dar la bienvenida a una leyenda viva del rock de nuestro país Todo tuyo, Estefanía Y qué maravilla que durante 60 minutos pueda acompañarnos aquí Sherpa a charlar con él Y siempre lo decimos bajo vuestra atenta mirada Fijaros que navegando, navegando por la red He descubierto que él dice en una entrevista Lo primero, me considero ser humano Lo segundo, artista Y lo tercero, músico Yo sé que en la tarde de hoy vamos a descubrir desde luego Muchas curiosidades y datos curiosos sobre nuestro invitado Bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes Qué maravilla que puedas estar aquí con nosotros Qué maravilla estar aquí con vosotros Qué bien, y además dentro de muy poco también ya en Guadalajara Con este concierto en la Boomerang Sí, sí, el día 21, creo Creo que es el día 21 Próxima semana, claro que sí, en la Boomerang Como todos estamos al corriente aquí en Guadalajara de esta programación Será cuestión de simplemente buscarlo y confirmarlo Claro que sí Me he sorprendido en esta biografía cómo lo tenías tan claro Ya con cuatro años que querías ser músico Y además es que no es todo casualidad, no sé qué opinarás tú Pero naciste un día 22 de noviembre, día marcado sin duda para los músicos El día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos Eso lo pusieron cuando yo nací Fue al revés, ¿no? Es un día muy especial, hay que conmemorarlo Entonces instauraron la patrona de la música y la Santa Cecilia Es broma, es broma También es el día que mataron a Kennedy, cuidado Ya desde los cuatro años Sí, pero desde los cuatro años yo quería ser más cosas Yo quería ser tres cosas Quería ser cantante, torero y avionero Toma ya, todo parecido además Sí, sí, sí Torero se me quitaron las ganas porque en un librito que escribo ahí En mi biografía, en tono de humor Cuando me envisté un carnero al que yo tenté con una camisa Y el carnero me persiguió por toda la calle Dejé de ser torero va toda la vida Pero lo de avionero sí, me moriré con las ganas de haber sido piloto Piloto de combate ¿Te hubieras imaginado otra profesión que no es la de ser músico? Aparte que tú haces muchas cosas, lo comentábamos antes Haces escultura, pintura Sí, bueno, me gustaría haber sido piloto Es uno de tus... ¿Qué compones, qué escribes ahora mismo? De todo un poco Pues, como hemos venido hablando antes, charlando Yo soy un músico muy prolífico porque Porque he tocado muchos palos, ¿no? Por las circunstancias Pues he estado en orquestas, he acompañado a cantantes solistas He compuesto baladas típicas He compuesto rancheras He compuesto copla Y entonces, bueno, pues Todo lo que esté bien compuesto, todo lo que esté bien hecho Siempre es interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estuvimos en Buenos Aires tocando Me preguntaban en las entrevistas Bueno, ¿y a vos qué le gusta? Y yo decía Me gustan mucho los tangos Y casi saltaban de la silla, ¿no? ¿Cómo las tangos? Y claro que sí Claro, porque con cuatro o cinco años En una familia humilde como éramos nosotros Pues teníamos una radio En aquella época no había televisión ¿Y qué sonaba en la radio? Pues Bobby de Glané Y sonaban Conozca a sus vecinos Y el Colacao y el Rued de la Bola Y entonces, ¿qué música ponían? Marisol Reyes Manolo Malagueño Juanito Valderrama Pepe Mairena Manolo Caracol Y eso es lo que yo cantaba Y había un programa Que se llamaba Can Yengue Con Padre Por las tardes Que era de tangos Entonces yo Que era un niño muy espabilado Ponía aquí el oído Y me sabía que todos los tangos De hecho Las canciones de Pedro Infante Ahora también te asociamos Estás haciendo conciertos en acústico Que es este formato tan maravilloso Sí Que a mí tanto me gusta Y todo tipo de versiones Y de canciones, ¿no? Porque te asociamos un poquito Con el heavy Pero para nada Claro ¿Te gustan los boleros? A mí me gusta todo tipo de música Antes te he puesto un simil Yo que soy como un monito Que está en un árbol muy grande Ese árbol es la música Y hay muchas ramas Con muchos frutos Y a mí me gusta mucho el árbol Pero la rama en la que más a gusto estoy Es en el rock Porque soy bastante rebelde Por mi infancia Por mi adolescencia Por mis causalidades y casualidades de la vida Pues soy un tipo bastante rebelde contra el poder Entonces el rock te da para expresarte eso Pero también en lo sinfónico Yo estudié en el conservatorio de cinco años Y en lo sinfónico Y en lo acústico Y en lo pop Me gusta todo Me gusta todo Te consideras autodidacta ¿Crees que las escuelas Ya no hablo solo de las escuelas de música Y los conservatorios Sino también de las escuelas de otras disciplinas Por ejemplo el teatro ¿Resta en frescura A los alumnos que van ahí Con una ansia desmedida por aprender? Mira, yo no sé cómo estará el conservatorio actualmente Pero en aquella época era para cerrarlo De verdad, francamente Solamente te digo una cosa Directamente Había No sé cuántos Bedeles habría Pobrecito No tengo nada contra los Bedeles Pero imagínate que pudiera haber Una relación de Cuarenta Bedeles Y no había ni un luthier En el conservatorio Ni uno O sea, ni un luthier de plantilla Que de repente te afinase un piano O te ajustase un contrabajo O cambiase las cuerdas a un violín O un arpa No lo había No lo había Eso sí Vendría de ¿Usted dónde va? Por ahí no lo ve usted Eso se había así Entonces dices Pero bueno Qué diferente hubiera sido tu vida ¿Verdad? Si hubieras seguido trabajando en Telefónica Pero con un sueldo fijo Cuando yo entré a la Telefónica Era una empresa modelo Y era muy difícil entrar Y entré con oposiciones Y estuve un año preparándome Pero allí no era feliz No era feliz Y aunque sí Era una compañía Que era incluso más importante Que muchos ministerios de Franco O sea, el señor Barrera de Irimo Que era el director El presidente en aquella época Yo creo que de partida con Franco Antes que muchos ministros Pero Eso era un ministerio Era un ministerio Y yo era muy feliz allí Muy feliz Y a los tres años Le dije Señores, denme la cuenta Que me voy Y se echaron las manos a la cabeza Y me fui con una orquesta De Navarra Y me la pasé a bomba Y hasta hoy Enestabilidad de los músicos Es un factor Que está ahí Siempre muy presente ¿Tú cómo lo has llevado? Mira, a mí me dicen Qué valiente fuiste Es verdad Hay que pegar un salto grande Qué huevos tuviste ¿Qué se puede decir huevos? Puedes decir lo que te dé la gana Qué huevos tuviste Digo, no, no, en absoluto No fui valiente en absoluto ¿Qué va? Tienes que ser valiente Cuando tienes miedo Cuando tienes miedo al riesgo Pues yo no tuve ningún miedo al riesgo No tuve que ser valiente Yo no tenía tan claro Que la música era mi vida Que no me hizo falta Vamos, no me quito el sueño Decir, ay, me voy a ir de la telefónica Es más, el día que han fui de la telefónica Es como, ay, he salido de la cárcel ¿Un alivio? Un alivio total Y luego lo he pasado mal muchas veces He pasado, pero mal físicamente Es decir, no puedo pagar el teléfono O no puedo pagar el gas Pero por lo demás, feliz siempre Hay algunos singles tuyos Que además sacaste en solitario Que yo no sé si estos se pueden conseguir A lo mejor en estas tiendas de segunda mano Luego se hizo un recopilatorio, ¿verdad? Sí Donde ahí se incluyeron todos Pero es muy difícil conseguir estos temas tuyos antiguos No lo sé Yo creo que en Ibai lo puedes tener Lo que pasa es que yo A mí me cambió la vida Yo iba para un lado Y de repente fui para otro Fui para otro Y sigo en ese camino A mí se me quería encasillar En el estereotipo del chavalín Jovencito que canta rock and roll Para las niñas y tal Y a mí eso no, 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 no De hecho me ofrecieron Cuando yo, digamos que lucía palmito todavía Pues me ofrecieron fichar con la EMI Porque querían lanzar a un jovencito rockero Que gustara a las niñas y tal Y yo dije que no, gracias Que yo lo agradecía mucho Pero yo era de grupo O sea, yo era de cuatro tíos Allá dándole ¿Y sabes a quién lanzaron en mi lugar? A Miquel Gallardo Miquel Gallardo que lo hizo muy bien Pero si me hubieran lanzado a mí Seguramente no habrían lanzado a Miquel Gallardo Fíjate lo que es el destino Pero es que yo no Yo no tenía claro Ahí estaba mi rebeldía Yo no me veía de lentejuelas Y peinadito con laca Gustando a las niñas Y saliendo en el fans club O sea, yo no me veía así No me negarás que has sido uno de los privilegiados Y que has podido vivir esta etapa De oro de la música No ahora mismo que la industria se está desangrando Yo pienso que los que... Y que vosotros seréis únicos Quiero decir Hablar de el cimital Era hablar de Barón Rojo Yo pienso que los que vivimos en los años 60 Fuimos muy privilegiados Vivimos la época en la que todavía creíamos Yo de hecho fui hippie Y sigo siendo hippie de corazón Vivimos la época naif La época ingenua Pensar en la paz Y pensar... Luego la vida te va enseñando Que esto es una escuela de guerra Que esto es la escuela del bien y del mal Y bueno, tienes que adaptarte Pero los años 60 fueron maravillosos Además en los años 60 Salió el fenómeno El fenómeno del siglo Que son los Beatles Es el fenómeno Y seguirá siéndolo Un admirador profundo de los Beatles tú, ¿no? Claro, absolutamente Quien no que sea consciente Puede admirar a los Beatles Totalmente, de acuerdo ¿Qué canciones de ellos, por ejemplo Te hubiera gustado arrebatarles y decir Ojo, esto la tenía que haber compuesto yo, ¿no? Así con celos de músico Cienes y cienes Pero si me apuras Pues hombre, te diría, por ejemplo Strawberry Phil forever De Lennon Que es un tema tan moderno De London Windy Road De McCartney Igual Maggie Charles Gently Whips Mientras mi guitarra Llora dulcemente De George Harrison Con esas me conformaba Haberlas compuesto Cuando formasteis un grupo Con los hermanos de Castro ¿No? De Barón Rojo Cod Se llamaba este grupo Sí, estuvimos Estuvimos un verano como Cod Porque ellos se pelearon Con la compañía Y entonces llegaron a la conclusión De que los dos componentes de Cod Se quedaban en un sitio Y ellos se quedaban en otro Y entonces Nos juntaron a Hermes y a mí Y estuvimos como Cod Durante un verano entero Y luego ya Cuando nos íbamos a separar Dijimos Qué pena Con lo bien que suena esto y tal ¿Por qué no seguimos? Seguimos ¿Y por qué no votar? ¿Y por qué no? Hacemos una maqueta Y así salió Barón Rojo Y Barón Rojo Tú sabes que los nombres Condicionan Para bien o para mal ¿Barón Rojo Por qué ellos condicionan Para bien o para mal? Barón Rojo Es un poco La historia La historia paralela Con el héroe de guerra O sea El héroe de guerra Murió de forma De forma muy artera Fue derribado Yo lo he comentado En algún En alguna entrevista Vi un programa Muy importante Interamericano En el que Hicieron un programa De ordenador Expresamente Metiendo todos los datos De aquel día Todos los datos Recuperados De la Royal Air Force De los Los informes Desde Desde el cuartel general En el frente de Francia Y con un ordenador Hicieron Con las declaraciones De Roy Brown Del capitán canadiense De la RAF Que se supone Que es el que le derribó Y dicen Mentira Totalmente mentira Mentira Lo que pasa Lo que pasa que En los ingleses Los aliados Lo aprovecharon Para el prestigio De la RAF Y que Vinieron miriadas De chavales Como voluntarios Para aprender a pilotar Porque Que Roy Brown Un canadiense De las fuerzas aliadas Hubiera derribado Al gran Barón Rojo Pero fue mentira Que le derribó Fue un tal Soldado Evans Que hace unos años Murió sin saber Que le había derribado A Barón Rojo Desde tierra ¿Y esto cómo se puede Estapurar a la historia Del grupo? Pues que Barón Rojo Fue un grupo Fue un grupo frustrado Fue un grupo malogrado ¿Ya desde los comienzos? Sí, desde los comienzos Incluso sí Fue un grupo muy mal gestionado Pero estuvisteis que forrar En esa época No me digas que no serpa No, no, no No nos forramos en absoluto Primero porque éramos Un grupo muy asequible Éramos muy sensatos Y no pedíamos Grandes cantidades Porque en aquella época Además Los promotores Eran promotores privados Tú tampoco te podías pasar A pedirle 7 millones Es que eso era impensable Cuando llegó la politización De todo Y llegó el comprar al pueblo Con pan y circo Entonces los gobernantes Empezaron a pagar A pagar cachés De 7 millones 8 millones A nosotros ya no nos pillo eso Porque nosotros hemos ido Siempre a contramano Hemos ido a traspiés ¿No? Siempre Y bueno pues Nosotros el caché Que cobrábamos Luego nos lo gastábamos En gran parte de él Nos lo gastábamos En reforzar las luces El espectáculo El sonido Que llevabais mala vida entonces Erais músicos serios ¿No llevabais mala vida? No, no, no Absoluto Mira te cuento una anécdota Nosotros nos hospedábamos En Barcelona En el Hotel Calderón Un hotel donde iba El Real Madrid Siempre además Por cierto Y nos hicimos amigos Del gerente Porque ya Íbamos tantas veces Además en Barcelona Nos querían mucho Mucho Y una vez ya Pues él ya se venía A los conciertos Y un día ya tomando copas Dice ¿Será posible que Cuando yo os conocí Estuve a punto de deciros Que no había habitación En el hotel Porque tenías esas pintas Y el pelo largo Y las tachas Y tal Y ahora que os conozco Que sois unos caballeros Dice Vienen aquí muchos grupos pop No voy a nombrar Me dijo los nombres Dice que me han hecho Unos destrozos Han tirado las sábanas Por el patio interior Oye ¿Por qué os persigue siempre A los músicos Esta fama así De polémicos De en fin De Pero es que yo Mira Coincidirás conmigo Y con todo mi cariño Yo detesto A los gamberros Y detesto A los descerebrados Y detesto A un estúpido Que arme una bronca A cualquier sitio Porque me está perjudicando A mí también Me está perjudicando Está manchando el nombre El colectivo Claro O detesto a un estúpido Que se emborrache Y se ponga a mear En cualquier lado O detesto a un imbécil Que tire un teléfono Porque hay que hacerlo Porque es que No Tú eres imbécil Y eres imbécil Ninguno de los componentes De Barón Rojo Entonces tenéis así Alguna excentricidad Bueno La excentricidad De puertas para adentro Sabrá Dios Pero de puertas para afuera Hemos sido perfectos caballeros Y unas personas educadas siempre Y no hemos armado escándalos En ningún sitio En ningún sitio Pasado mucho tiempo En el 2009 Si no me falla la memoria Hicisteis un concierto En el que os juntasteis ¿Verdad? De todos los de Barón Rojo Estuvisteis Realizando conciertos Para celebrar esos 30 años Estarás hartísimo Serpa De que los periodistas Te preguntemos Pero es que es mi misión ¿Por qué os separasteis? ¿Qué pasó? Yo tengo aquí estas dos púas De los hermanos de Castro Y así Si las tocas Tú que eres un hombre Muy energético ¿Qué te transmiten ahora mismo? Así con el corazón en la mano Uy, qué rápido me lo devuelve No sé Nada No me transmiten nada ¿Nada? Nada ¿Has perdonado? ¿Has perdonado? Si tenías que perdonar Algunos comportamientos Que no te gustaban Algunas actitudes Algunas entrevistas Donde os habéis mandado balazos Con el tiempo Todo queda en un segundo plano No es cuestión de perdonar Sino de aprender No es cuestión de perdonar Yo antes te lo comentaba Que el espíritu Nos manda pruebas A todos Y si nos juntó En un momento dado Será porque Porque lo importante No es que hayamos sido músicos Ni Ni El grupo más importante De rock Eso es accesorio Lo importante es Que aprendemos Para nuestro ¿Has aprendido tú ser Para nuestro He aprendido cosas Hombre Por ejemplo A confiar más en mí mismo Yo era muy inseguro Y sigo siendo muy inseguro Porque soy muy soberbio Soy muy orgulloso Entonces Las personas que somos orgullosas Somos muy inseguras Porque Tras esa timidez Se esconde un deseo De no ser juzgado Porque te duele El juicio de los demás Entonces he aprendido A soportar más El juicio de los demás ¿Sofres de hipersensibilidad? Claro Porque Y eso en realidad Es una soberbia Porque Alguien que es humilde Le importa un bredo Que le juzgue No le juzgue O sea Fluye Entonces yo sí he aprendido A fluir más Por ejemplo A fluir más Y a perdonarme a mí mismo Cuidado No perdonar afuera Sino perdonarme adentro Y bueno pues Eso es lo más importante Es decir Cuando nos vamos de aquí Que haya sido Barón Rojo O el rey de Nápoles Da igual Dicen Siguiente Te desnudan de todo eso Pero no me negarás Que estar En todas las enciclopedias De la música Y haber formado parte De Barón Rojo Esto es Tocar El cielo Con los dedos Aunque luego bajes Pero por lo menos Has estado ahí Esto es así Pero eso engorda Tu pequeña vanidad Y hombre Te da ciertas comodidades Te da ciertas comodidades Yo me acuerdo Cuando éramos Más famosillos Pues en cualquier lo que fueras Tenías mesa Si no había mesa Para alguien Para ti sí Y cosas así O si ibas en un avión Y seguía venía la azafata Ahí que el capital Les quiere conocer Y que tómense un whisky Luego Bueno Esas cositas Que al ego Pues más o menos Te hacen cosquillitas Pero si tienes La cabeza En su sitio Sabes que todo eso Es pasajero Hay mucha gente A la que le hace Muchísima ilusión Conocerte Y tú en cambio Has sentido A lo mejor Por ese sentimiento No de mitomanía Pero sí Decir Madre mía Estoy aquí con O he podido conocer O en una cena O Sí Sí Yo también Porque hay gente Que me impresiona ¿Con quién? Ahora mismo No sé Poco te impresionan Poco me impresionan Poco tan impresionado Me gustó mucho conocer Lo que pasa que ahora No me acuerdo el nombre El director de Furtivos José Luis Ay Será posible Que no me acuerdo José Luis Borau Sí Me gustó mucho conocerla En persona Y recriminarle Que matase a un perro Por ejemplo ¿Se lo dijiste? Sí Los lagados mató a un perro De verdad A palos Y eso me parece tan espantoso La película es maravillosa Furtivos es ¿Qué te dijo? ¿Qué explicación te dio? Y dice Joder Todo el mundo me lo dice Joder Pero Era un perro que estaba enfermo Digo sí Pues estuviera enfermo Es una crueldad terrible Ya joder Lo hiciste Me encantó podérselo decir Pero me encantó conocerle Te liberaste ahí Porque es un tipo Al que yo admiraba mucho Como cineasta Hay un También Supongo que lo has comentado En muchísimas entrevistas Pero Fíjate que Elegiste el nombre Sherpa Hace ya mucho tiempo Y Tú ahora Comulgas O te sientes muy en sintonía Con la filosofía Budista Sí Y Cuéntanos El significado de Sí Bueno yo soy un buscador A mí es que no me gusta Esta vida O sea Yo creo que hay una vida mejor Esta vida Esta vida de la dualidad Del bien y el mal De ahora estás enfermo Ahora estás sano ¿Piensas que la vida buena está cuando nos vayamos? Claro, claro Seguro, seguro Seguro Esto es un tránsito En el que tenemos que aprender En el que tenemos que purificarnos En el que tenemos que fabricarnos un alma Que mucha gente no la tiene Si te vas de aquí sin un alma Seguramente desapareces como un pedo en el viento Después de sufrir lo que tengas que sufrir Y si te llevas de aquí un alma Un alma hecha Entonces pasas a la siguiente Esto es como una escuela O sea, o a lo mejor Si no tienes un alma Tienes que repetir curso Y ganártela Yo pienso que Si sigues a tu corazón Y intentas ser buena persona En el mejor de los sentidos Intentas poner buena voluntad En todo lo que hagas Y limar tus egoísmos Y tus 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 bajezas Pienso que cuando te llegue la hora de la muerte Será una hora muy Muy dulce El pensamiento Y pasarás a un estado mejor El pensamiento de la muerte Te aterroriza Te invade Lo tienes presente Lo tienes en un segundo plano Lo tengo presente desde No hay un solo día que pase Que no piense en mi muerte Pero no como Como una cosa Morbosa Sino En como estaré preparado Para Para cuando venga la muerte ¿Y como lo ves? Yo he tenido ya experiencias Experiencias de De otro mundo Y es Sé que es fuerte Es muy fuerte Porque alguien que no haya tenido experiencias Mira yo tuve la suerte Y esto a lo mejor a mucha gente Muy pacata Le va a parecer Muy fuerte Pero yo tuve la suerte De probar el LSD Tuve la grandísima suerte O sea El espíritu puso en mi camino El ácido lisérgico Pero ojo Yo tomé Una dosis mínima De LSD Mínima Y la tomé para Para experimentar Algo no para irme de fiesta Porque yo tengo muchos amigos Que se tomaban Dos ácidos Enteros Dos cubalibres Y se iban por ahí de marcha Azca Y esto me parece Alucinante O sea Yo me tomé Un poquito de ácido Para probar Que se experimentaba ¿Qué experimentaste? Estuve a punto de suicidarme Porque Conocí un sufrimiento Que no es de este mundo Yo bajé al infierno Bajé al infierno ¿Cómo era tu infierno? Terrorífico Terrorífico De hecho me ha dejado secuelas Me ha dejado secuelas De De ataques de pánico Y ahora luego subí al cielo Y estuve tres días en el cielo Estuve tres días Que Yo me imagino que ser un santo Ser un iluminado Es eso Estuve tres días En los que No había problemas O sea Todo lo que irradiabas Lo arreglaba todo O sea Y claro Eso lo puedes Alguien que no haya sentido eso En su vida Encontrarse de repente Con esos Sentidos Con esas sensaciones Es muy fuerte O con seres de otro mundo Que te miran Puede ser Aterrador Muy aterrador Muy aterrador Lo que dicen los Los tibetanos Según el libro tibetano De los muertos Es que cuando te mueres Todos los seres mentales Que has creado Todo es ilusión Pero te persiguen Te persigue el hambre Te persigue la sed Si no estás evolucionado Te persigue Los demonios De tu odio De tus rencores Todos esos son demonios Que te persiguen Y se sufre mucho En el bardo Que ellos le llaman En el bardo Es como un desierto Un desierto Donde se sufre mucho Hasta que te reencarnes Otra vez Yo no pienso Que sea tan complicada La cosa Pero Pero sí Sé que la muerte En general Para la gente Normal Vulgar Es un palo Un palo Es el No sé Yo no lo Indescriptible Es un palo indescriptible Sobre todo morir con dolor ¿No? No, no No es exactamente el dolor Sino el El despiste De decir Dios ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? Porque es muy tremendo Muy aterrador ¿No? Pensar Aterrador Si no estás acostumbrado Aterrador Totalmente aterrador Totalmente aterrador Ojo Yo te estoy hablando De creencias Basadas En ciertas experiencias Pero tampoco te estoy diciendo Que sea exactamente Como yo lo digo Pero Por ahí van los tiros Por ahí van ¿Y Sherpa? El nombre ¿Qué significa? Sherpa es No es el nombre De los porteadores Del Himalaya Es Ese es su oficio Yo según Alessandra de Vinil Que fue una mujer Te he comentado antes Una mujer interesantísima De a caballo Entre los dos siglos Fue la primera mujer A entrar en la ciudad Prohibida de Lhasa Se jugaba el cuello Pero era una mujer Tenía una obra tan grande Que hasta el Dalai Lama Se quedó impresionado con ella Y bueno pues Esta mujer Aprendió el tibetano Tradujo al francés Y al inglés En todos los libros tibetanos Y en uno de sus libros Explica que la palabra Sherpa Viene de un dialecto suyo Que significa Los hombres que venimos del este Cuando les preguntaban Nosotros venimos de allí Del este Sherpa Porque por lo visto Sher en su idioma Es El este Donde sale el sol O sea Levante Y pa Es Los hombres O el pueblo O el hombre Sherpa Esos son los Sherpas Lo que pasa Que como son los conocedores De toda esa Son los que se encargan De subir a los ricos A la fama Y por eso yo cometí el error De ponerme Sherpa Porque a muchos ricos Les he subido la fama Y yo me he quedado Entre cajas Entre bambalinas Esto va con segunda Sherpa Si va con segunda Y la hemos fino Nos vamos a ir a publicidad Pero a la vuelta Si te parece Vamos a poder compartir Uno de tus temas En acústico Y es que yo creo Que si de verdad De verdad Queremos conocer a un cantante Todo está en vuestras letras O sea Es vuestra forma De expresarlo De la manera más bestia Y de proyectarlo Sobre un folio en blanco Pues vamos a poder Disfrutar después De una canción De Sherpa Y conocerle Un poquito más En estas entrevistas Que nos gusta siempre Descubrir el alma De nuestros invitados Lo intentamos Por lo menos Hacemos una brevísima pausa De dos minutos Regresamos Ana Luisa